En estos momentos, a Meme Yamel, a nuestra querida Meme Yamel, que ya se reincorpora también a este espacio. Meme está con Rafita Herrera. Meme, bienvenida, como te llaman, la diosa poblana, yo te digo la amazona poblana, porque eres muy alta. Amazona, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi queridísimo Toñito, Rafita. Ustedes, mi Ceci, don David, público consentidor, ustedes disculparán el retraso, pero es que no saben de verdad cómo estaba el metro. No se puede imaginar, con este regreso a clases, el metro en la Ciudad de México no está caótico. Lo que le sigue para entrar a una de las cabinas, de lo que el vagón del metro, esto parecía como metro sardina. Entonces, disculparan la tardanza, pero ya llegué. Pues bienvenida, Meme, llega, pero con noticias. Yo quiero que platiquemos los tres, señoras y señores, de esto que ocurre en la conferencia mañanera. De verdad, que luego, luego se ven las intenciones de muchos. El reportero de Ciro Gómez Leiva para Excelsior Imagen, Arturo Páramo, le insistió una y otra vez al presidente López Obrador que sí se está cobrando por los tratamientos en algunos hospitales del Instituto de Salud para el Bienestar. Eso es cierto, yo también tengo reportes de que eso ha estado ocurriendo. Y el presidente dice, sí, ha estado ocurriendo, pero pasa por las inercias, pasa porque es una cuestión ideológica, porque muchos en esos hospitales les dicen, no, no puedes cobrar. Y ellos dicen, pero ¿cómo? ¿por qué no voy a cobrar? Pues porque no puedes cobrar, porque no se puede cobrar la salud ya en México. Pero ¿por qué no sabemos? Es la resistencia de muchos dentro de eso. Vamos a ver y escuchar esta pregunta, porque de esta pregunta se va a otra pregunta muy interesante. El mismo Arturo Páramo y una respuesta más interesante del presidente Andrés Manuel López Obrador. Veamos, escuchemos. El tema es, ya lo tratamos también en la semana, el asunto del Insabi y cómo ha seguido habiendo denuncias de cobros por tratamiento, sobre todo en hospitales de tercer nivel. ¿Cómo va este asunto? ¿Qué reportes ha tenido usted acerca de la actitud de los directivos de estos hospitales, institutos que atienden a gente? ¿Siga habiendo resistencias a lo que usted, como usted lo llamó, resistencias a este cambio que usted plantea? ¿Se ha modificado en algo la situación? No, pero hay que seguir informando, porque son inercias. Se decide que la atención médica y los medicamentos son gratuitos. ¿Quién lo decide? La Constitución no es conmigo, es con la ley. La Constitución establece el derecho del pueblo a la salud. Y ahora la nueva ley lo señala. No se pueden cobrar cuotas en hospitales para atender a la población, pero es un proceso, porque hay quienes no ven bien esto, incluso no sólo por cuestiones económicas o porque estén haciendo algún negocio con las cuotas que suele pasar, no es generalizado, pero se da que de repente ya no va a haber ese manejo del dinero discrecional. Pero no sólo es eso, es una cuestión ideológica, es también una situación de mentalidad. ¿Cómo que no se va a cobrar? Entonces, eso es populismo, paternalismo. ¿Cómo no se va a cobrar la atención médica? ¿Cómo se van a entregar de manera gratuita las medicinas? Hay mucha gente que no coincide con esto y tenemos que respetarlos, pero si tienen que entender que nosotros planteamos que íbamos a llevar a cabo una transformación. Y es muy interesante esto que comenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta resistencia que existe de muchas personas, compañeros, de, ay, no, se tiene que cobrar, tiene que haber cuotas, que no sé qué, pues no, ya se determinó que no pueden haber cuotas. A ver, entonces, se manejaba desde tiempos de Felipe Calderón y de Vicente Fox, que ese seguro popular, bueno, creo que desde Calderón, ese seguro popular no iba a cobrar ni un peso. Y ahora, los conservadores dicen que se están cobrando cuotas en ese anterior seguro popular, el Instituto de Salud para el Bienestar era el seguro popular. Y los conservadores acusan que se están cobrando cuotas en ese que era el seguro popular que instauró, si no me equivoco, Felipe Calderón. No sé qué opinan ustedes, los escucho. Bueno, en este caso fue Fox. Fox, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón, fue Fox. Pero, a ver, que quede bien claro, que el seguro popular sí cobraba cuotas anteriormente, que eran cuotas a lo mejor muy, muy baratas. Ahorita hay una resistencia porque precisamente al ser un seguro popular creado por el panismo, pues obviamente los grandes funcionarios o los que están, la gran mayoría de los que están en ese seguro popular que hoy pasa a ser esta nueva, perdón, Insabi, perdón, pues obviamente están poniendo una resistencia y lo que están haciendo es incrementar las cuotas, que esto es lo grave porque están cometiendo un delito. Ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador anteriormente y hoy lo reafirma y lo dice ya con mayor fuerza. Se tiene que denunciar y la ciudadanía tiene que poner en este caso de su parte para denunciar a todos estos funcionarios que no están cumpliendo con su obligación, que es atender a las personas y obviamente sin cobrarles ningún peso. Ya hubo un comunicado por parte de presidencia donde dice y especifica que no se debe de cobrar, no debe de haber cuotas y los servicios deben de ser completamente gratuitos. Entonces, aquí no hay de que a la chuchita la bolsearon, aquí es de que tiene que ser gratis y pedirle a la ciudadanía. Y nosotros como medios de comunicación tenemos la obligación de decirle a todos y cada uno de los ciudadanos que denuncien, porque si es la denuncia que digan con nombre y apellido, ya lo dijo el presidente, díganme quién, díganme quién para que sea retirado del cargo. ¿Por qué? Porque no podemos seguir teniendo funcionarios o servidores públicos que realmente no están cumpliendo con su deber. Aquí hay un tema importante, justo lo que dice Rafita, mi querido Toño, a público de Sin Censura, y es que hay que acordarse que cambia de nombre, cambia, no desaparece el Seguro Popular, pero sí cambian muchas reglas y entonces ahora se llama Insabi, pero lo que no cambiaron fueron funcionarios. Hay personas que están dentro del seguro de la hora Insabi que también estaban trabajando en el Seguro Popular y esto es algo que ayer nos confirmaron algunas personas, una persona en particular que vino aquí a hacer una denuncia que me platicó que esto ocurría en lo que es el Insabi, pero también en la Secretaría del Bienestar. Y es que son operadores que estaban trabajando con José Antonio Mid, operadores del PRIismo, los que todavía están ahí adentro en estas dependencias federales y son los que están entorpeciendo las cosas, son los que están incrementando las cuotas. Y hay que recordar algo importante que dice Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, justamente dice, aparte de mencionar, hay que acordarnos que lo que teníamos como Seguro Popular no era ni seguro, ni era popular, pero hoy menciona, yo creo que lo más importante y la idea que genera aquí, la salud pública no es un privilegio, es un derecho. Entonces, eso es lo más importante, que hoy sí estamos trabajando para tener un seguro, una seguridad de salud, pero que no sea con cuotas, que no sea manteniendo a los funcionarios, sino que de verdad sea para los mexicanos de a pie. Obviamente eso molesta a los de la oposición, ya saben, entrecomillado, porque su negocio estaba en adquisición de medicinas, y comprarlas mucho más caras y venderlas, además. Sí, no, en el servicio médico, en los seguros, o sea, se pagan también seguros aparte. Alguien podría llegar tal vez con una factura del Seguro Popular diciendo, oigan, que la pague tu seguro también para que veamos lo de la cuota. No sé, ¿no? Todos están con las uñas así por lo que está pasando con este nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, que se está buscando que sea absolutamente gratuito. Y meme, Rafa, no lo entienden los conservadores definitivamente, aunque les presenten una serie de casos prácticos y casos exitosos en el mundo, y de países que no son ni comunistas, ni socialistas, ni nada, y por eso le voy a pedir a don David que nos grabe.